No, y te preguntas, que podría ser, o por lo menos, la construcción muy parecida. Entonces José Luis, lo ad hoc es dos metros de distancia del mundo. Hay un guardarrayas, no hay cuenta que de aquí hay, todo, la protección, se libere toda la vegetación, y se mantenga, eso crema que le ayuda bastante, porque el hecho de tener plantas ahí es más humedad, y eso es lo que nos afecta bastante a la larga. Digo que éste llega, no sé si hasta la carretera y otros vestigios también. Es lo bonito de trabajar en Medina, porque entramos a lugares donde regularmente la gente no, ni oriundas, claro, yo la pila no, de verla así de cerca hasta hoy, mi 61 años, se me imagina, y yo la conocí hace 7 años, y eso lo hagamos si quieres de aquel lado, porque allá sale una buena foto. y esto lo mantienen así, porque van a jugar, eso es lo que les digo, cuando hay un interés, conservan, cuando no, lo dejen. ¿Aquí el interés qué es? ¿De qué? Han chaponado los mismos alumnos de nosotros, nos ha dedicado el director, en ocasión,